Hola amigos y amigas, en el presente vídeo vamos a conversar acerca de las causas, el tratamiento natural del dolor de las mamas, el emplasto verde que podemos colocar localmente y las grasas insaturadas que debemos consumir. Cuando cruzamos con sensibilidad en el pecho, probable dolor, es posible cursar con inflamación. Entre las principales causas del dolor se debe a los problemas hormonales, por la presencia de demasiados estrógenos antes de los días de la menstruación. Por ello, es recomendable abstenerse en esos días de consumir alimentos que nos incrementen la concentración de estas hormonas, como son las carnes, las leches, los huevos, el queso. También duelen durante la lactancia por el aumento del tamaño de la mama. Lo que debemos tener mucho cuidado es examinar nuestras mamas y advertir la presencia de bultos o engrosamientos. Si notamos la presencia de algún bultito, acudir de inmediato a una exploración de parte del especialista. No debe dejar por alto si hay supuración por el pezón, fiebre, enrojecimiento o pezón que se hunde. Para reducir la inflamación de la mama, debemos consumir aceites grasos insaturados tipo omega-6, como el aceite de onagra de mil miligramos, combinado con vitamina E. Este se va a consumir una perla junto con el desayuno, otra perla con el almuerzo y otra perla con la cena. Acompañada de 100 miligramos de vitamina B6, tomar durante 15 días antes de la menstruación. La vitamina B6 aumenta los niveles de progesterona, lo que permite una mayor producción de serotonina, sustancia que nos hace sentir bien y alegres, además que evita la inflamación. Aplicar externamente hojas de col. Para ello, machaca una hoja de col, parte dura del centro y aplica sobre la mama por 12 horas. Pasadas esas horas, cambiar de hoja machacada. Ello es un potente desinflamante. Además, debe dejar de consumir alimentos ricos en grasas saturadas, como son las carnes, los embutidos, la leche, los huevos, los pasteles y alimentos excitantes como el café, el chocolate, el alcohol, el tabaco. Además, debe agregar en la dieta productos carotenoides como el mango, calabaza, camote, amarillo, pimiento, acelgas, espinacas, semillas de girasol, aguacate, manzanas y espárragos. Hay que cerciorarse de la concentración de la vitamina D sanguínea, importante para reforzar los tejidos y disminuir la inflamación. Para ello, hay que caminar al aire libre bajo los rayos del sol por 15 minutos al día. Cuidándonos según estas recomendaciones, evitamos la formación de quistes y la inflamación de la mama. Comparta salud, dale me gusta y suscríbase a mi canal.